Bueno, Claudia Sheinbaum, bueno, pues también reconoce eso sobre la transición, porque si existe esa duda y esa inquietud, pone, para quien dude del compromiso con la transición energética, ayer López Obrador, arroba López Obrador, en su encuentro con arroba John Kerry, explicó el programa de energías renovables que contempla la instalación de cinco plantas fotovoltaicas en Sonora e inversiones en materia de litio y electromovilidad. Y sí, la verdad, sí preocupa, y qué bueno que lo destaque la propia jefa de gobierno. Y hablando de la jefa de gobierno, el día de ayer anduvo en Puebla, vamos directamente con la información, con nuestro corresponsal y todo lo que está sucediendo en ese sentido allá en el estado de Puebla. Te saludamos, vamos contigo, vamos, muy buenos días. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, firmaron un convenio en materia de seguridad e intercambiar experiencias que permitan garantizar la seguridad física y patrimonial de los habitantes de ambas entidades. Claudia Sheinbaum resaltó que gracias a las estrategias de seguridad implementadas en la capital del país, se ha logrado disminuir en 60% los delitos de 2019 a la fecha. Quiero decirles que en materia de seguridad pública, en la Ciudad de México hemos reducido el índice delictivo en cerca del 60% del 2019 a la fecha, y eso tiene que ver con una estrategia integral y de coordinación con el gobierno de México. Y es que, dice, se ha dejado claro que no puede haber vínculo con la delincuencia organizada. Destacó que como parte de esa estrategia se ha atendido a los jóvenes. Se ha fortalecido la policía y la carrera policial, así como la capacitación en materia de investigación, pero sobre todo la coordinación con el gobierno federal y con las corporaciones, como el Ejército, la Marina y Guardia Nacional. También resaltó la necesidad de coordinarse con otras entidades y aprender de su experiencia, como es el caso de Puebla, que si bien no tiene fronteras con la Ciudad de México, sí hay interacción constante de los habitantes de ambas entidades. El gobernador de Puebla destacó que se busca garantizar una mejor vida y un mejor aliento para quienes quieran invertir en el Estado a su cargo. Fórmula Noticias, Laura Cardoso, Tierra. Gracias a mi compañera Laura Cardoso. Y yo ayer ponía en un tuit que esto, pues hay que reconocerlo. Durante muchos años se ha tratado a esta zona, a esta megalópolis, nosotros tenemos nuestra sección de la megalópolis, que debe ser vista como tal. Es una zona donde habitamos millones de personas con las prácticamente mismas problemáticas de inseguridad, de agua, de acceso a situaciones o oportunidades, también de retos para poder eficientar mejor los servicios públicos. Muchas cosas se pueden hacer en conjunto. Ya la jefa de gobierno lo ha trabajado muy de cerca con el Estado de México, incluso lo reconoció el propio Alfredo del Mazo. Qué bueno que lo reconozca también con Barbosa, con Miguel Barbosa. Ojalá sea igual con el gobernador de Morelos, ojalá sea igual con el gobernador de Hidalgo, ojalá sea igual con el gobernador de Querétaro. Eso es importante y ojalá por el bien de nosotros. Vamos a la pausa. En Chedragui por ti cuesta menos. 25% de bonificaciones.